A ver, ya todos saben cuál es mi amor hacia este club. Solamente yo vine por una sola cosa, que es ponerme la camiseta de River. Obvio que han pasado muchísimas cosas, se han logrado cosas muy importantes en la institución. No quiero ser ni ídolo, ni referente, ni nada. Todo lo que se ha dado es a través del tiempo y uno se lo puede ganar o no, pero realmente no busco eso, no vengo a buscar eso. Vengo a disfrutar, a ponerme la camiseta de River, que hoy en día la sigo disfrutando y la sigo sintiendo de la misma manera. Si yo fuera Enzo Pérez, viviría como él. Si yo fuera Enzo Pérez, frente a cualquier portería. Si yo fuera Enzo Pérez, nunca me equivocaría. Si yo fuera Enzo Pérez, jugaría en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Gracias.